¿Qué tal amigos del terror? Bienvenidos un día más al canal. Y sí, sé lo que estáis pensando y sé lo que me vais a decir. Y es que, Iván, te has tirado un mes sin subir vídeo. Lo sé, pero ha sido por una buena causa, yo os explico. He estado metido en dos proyectos que me han quitado mucho, 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 mucho tiempo hasta el punto de no tener tiempo hasta de subir vídeo. Pero creo que a la larga va a estar guay porque gracias a esos dos proyectos vais a tener dos vídeos en el canal. Esos dos proyectos son ni más ni menos que la creación de todas las máscaras para el nuevo pasaje del terror del Parque Warner de Madrid que está ambientado en la película de IT, ¿vale? La nueva versión. Y el otro proyecto es The House of Mayhem que es un espectáculo de terror inmersivo en el que, bueno, no puedo contar mucho pero bueno, os diré que abajo tenéis en la descripción el link para que vayáis a comprar las entradas porque merece mucho la pena. Y nada, estoy feliz. Estoy feliz ¿por qué? Pues porque es octubre y para toda persona que le encante el terror sabe que octubre es igual a Halloween. Así que posiblemente este mes tengamos algunos vídeos muy interesantes aprovechando la temática de Halloween. Y bueno, aprovechando y empezando el mes con fuerza he traído un vídeo que creo que os va a gustar mucho que es un corto que yo creé con mi móvil en el que gané un concurso. Así que os invito a que os quedéis al vídeo, a que veáis este corto y después os explicaré todo el proceso del por qué hice este corto cómo gané ese premio, cuál fue el premio le voy a contar todo, no os preocupéis. Así que si queréis ver el corto y queréis saber toda esta historia pasad, poneos cómodos, apagar la luz y subid el volumen mi nombre es Iván y bienvenidos a La Cripta la luz y subid 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 la luz ¡Gracias! 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 ¿Sí? No, aquí no es. No, no, esto es el i. Nada, hasta luego. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ¿qué tal? Espero que os haya gustado mucho el corto porque la verdad que a mí me encanta el resultado del corto para haber estado grabado con un móvil y sin medios y bueno, yo me lo pasé muy bien grabándolo, lo grabé todo en una noche, creo recordar, si no recuerdo mal, en una o dos noches puede ser. Y bueno, profundizamos un poco más en el tema para que sepáis el porqué de la creación de este corto de esta forma. Todos sabemos que hace un par de años, a partir de marzo, nos vino una catástrofe mundial y tuvimos que hacer un parón y estar metidos en casa durante tres meses. Pues ahí es donde entra en juego el Castillo de las Tinieblas. Ya habrá en alguna ocasión aquí en el canal de él, es un restaurante tematizado con espectáculos de terror que está en Barcelona. Entonces ellos lanzaron una iniciativa muy buena, ya que todo el mundo estaba en casa y no podía salir de ella, de hacer un corto grabado dentro de casa con los medios que teníamos y subirlo a YouTube. Entonces hicieron una preselección de todos los cortos que envió todo el mundo. Esos cortos tuvimos que pasar por una serie de fases y el público tuvo que votar. Entonces tuve la suerte de llevarme el premio y ganar. La verdad que bueno, fue un chute de energía porque imaginaros, como todo el mundo, tres meses metido en tu casa sin hacer nada y que te den la oportunidad de despejar un poco la mente haciendo esto. Pues la verdad que fue un chute de energía y una alegría muy grande el ver que a mucha gente le gustó mi corto y que ganamos el primer premio. Antes de nada, agradecer a mi otra mitad, a Irene, a mi mujer, porque fue la que se prestó evidentemente para poder ayudarme, porque sin ella no se podría haber hecho. Y la verdad que todo fue muy rápido, lo grabamos en... ya no estoy seguro si fueron una o dos noches, ¿vale? Pero es verdad que era una idea que ya me rondaba la cabeza, ¿vale? Un poco la idea del corto. Y mi idea era poderlo haber hecho de forma un poquito más profesional, con un equipo, con una producción. Pero bueno, yo creo que todas las cosas pasan por algo y ese corto se tuvo que hacer en ese momento y gracias a ello pues ganamos el primer premio. La verdad que fue un poco locura, pero sí es verdad que nos lo pasamos muy bien, porque te das cuenta que cuando no tienes medios o cuando tienes unos medios muy, 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 muy reducidos, tu imaginación y tu cabeza hace que se esfuerce en el doble. Así que la verdad estoy súper contento con el resultado. Y bueno, ahora os voy a contar cuál fue el premio que me dieron, o bueno, que nos dieron por ganar este concurso. Y el premio fue el regalo de una cena para seis personas, valorado en 300 euros, en el Castillo de las Tinieblas. Tengo que decir que si no conocéis este restaurante, os recomiendo que por lo menos una vez en vuestra vida, si os gusta el terror, deberíais ir a cenar. Porque es una pasada. Tienen infinidad de actores vestidos de personajes de películas de terror y mientras que estás cenando tienes como tres o cuatro espectáculos de terror que te hacen que la cena sea una auténtica pasada. Y dentro del mismo restaurante tiene un museo con un montón de máscaras, prop, réplicas, de personajes de películas de terror, de personajes que ellos han utilizado en espectáculos de hace mucho, 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 muchos años. Y la verdad que es una pasada. Una de las cosas buenas que tiene el Castillo de las Tinieblas es que constantemente van renovando shows. Tienen bastantes números, tienen personajes que van cambiando y que van metiendo. ¿Para qué? Pues por si tú eres una persona que te encanta ir a cenar al Castillo de las Tinieblas, tranquilo que no vas a estar viendo siempre el mismo show. Aparte cuando llegan épocas como ahora Halloween siempre meten espectáculos diferentes, espectáculos especiales, aumentan el número de actores, la verdad que es una pasada, es una pasada. Yo ya llevaba tiempo que había oído hablar de este restaurante, pero como me pilla lejos, yo vivo en Madrid, nunca había podido ir. Y la verdad que no me arrepiento para nada. Y estoy deseando de poder ir otra vez a Barcelona para poder ir allí a cenar porque es visita obligada. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado el corto, espero que os haya gustado este vídeo. Prometo seguir subiendo vídeos ahora de forma semanal, esperemos. Aunque es verdad que me han entrado otros proyectos muy 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 chulos que también los veréis en el canal. Pero bueno, se viene mes de Halloween, se vienen cositas muy frescas y ideas muy chulas. Y bueno, deciros que dejadme en los comentarios si ahora que este mes es el mes potente del terror, queréis que traiga algún vídeo especial que os gustaría ver. Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dame un like que sabes que eso a mí me motiva y me ayuda para seguir creciendo. Activa la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho y suscríbete al canal. Amigos del terror, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.